Estamos en la Feria del Taco, vamos a ver el recorrido para el canal Bote Investiga Y a ver que tal están los taquitos, espero se escuche bien porque hay mucho ruido aquí de fondo Están tocando bandas y aquí adelante vamos a revisar lo de los tacos Aquí hay tacos de espadero y de pastor La madre de los tacos Es de chicharrón ¿Tajos de camarón? ¿Son tacos de camarón aquí? Hay mucha gente ¿No había la otra vez que venimos igual? No había menos gente la otra vez porque era más tarde Hay burritos Ahí al fondo están los burritos Los burritos están en 80 baros Están aquí 80 ¿No los burritos? Los vikingos Para que el jefe hay tortas Tortas de pastor Mira un pastor color este Es como color verdoso Pero ¿Por qué es ese color? Este Este pastor el color se lo da el chile Son 20 chiles diferentes Se ahuman durante 3 días Son durante 3 semanas aproximadamente Hasta aquí le da el color negro Aparte se le pone un ingrediente extra Que es desde Mérida Ah ya 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 Que también le da el color negro Se le da el sabor Y es diferente Sí Es el sabor al pastor original ¿Cómo se llaman tus tacos? Este Es pastor negro yucateco La taquería es la 15 Vale Gracias Está chido ese pastor Hay que comer de esos Quiero probar pastor negro Tacos de suadero Costilla Dice que es pastor de Mérida De ese yucatán Sí Y ahorita ya no están No mames Como él te toda se entera No mames Esto se ve pero Fantastiquísimo Esas banderillas Esas banderillas Se ven fantásticas Mira nada más esta carne ¿Qué te parece esa carne? Ah pues esta Se ve bastante buena Se ve rifada ¿no? Se ve rifada Se ve sabrosa Chido Otro pastor negro Está de moda el pastor negro Ricas carnitas 5 por 60 Queso birria Pastor negro Chirucateco 10 barros El taco No me supongo Tacos de marisco Tacos de birria Tacos de birria Hasta nos vamos a dar uno gratis Tacos con madre Así se llama este tacos con madre ¿no? Ahora vamos a saltar hasta allá Tacos con madre Choricarnes Tacos de cabeza ¿Qué precio tienen sus tacos? ¿Qué crees que es allá atrás? Yo soy del agua Ah, no las aguas ¿Qué precio? 35 litros 35 van a las aguas Gracias 35 las aguas No, no las de cabeza Vendía las aguas Yo creí que vendían los tacos Están a 35 las aguas Mira, este es el fuego que vivimos en la México Ahí cocinan la carne de los tacos ¿no? No, no me voy a acercar ¿Qué tal me prendo? Sí Vean nada más Es donde cocen la carne para los tacos Hay tacos de todo tipo ¿eh? ¿Habrá tacos de tamal? De cochinita Mira nada más Estos trozosísimos Se ven bien ¿eh? ¿Eh? Nos encontramos a Bob Esponja Y al Minion y a Sony Está Sony Se puede tomar la foto con Bob Esponja Con los Minion o con Sony Y al Minion y a Sony Y al Minion Tacos de Colombia Mira, mira ¿De qué serán los tacos de Colombia? Son como de carritas ¿no? Son de carritas Mira, ahí está la cabeza Del puerco Seguimos aquí en la Feria del Taco Tortas de suadero También hay juegos para sus hijos Por si quieren traer a sus hijos Para que se diviertan De este lado En la barra esquina Está el equipo El ñoño Y el chavo del ocho Y de este lado Está un Minion Que derriba a las personas Está muy fuerte Y acá están los tacos Mira nada más Ese trozo de carne Ese trozo de carne Es muy chido ¿no? Es muy chido ¿no? Póntelo aquí No, porque como brinca El sonido es esto Barrillada Topincos Tano Topincs Para acá Para acá Vente ¿Qué? Aquí está el humo A todo lo que da Mantojaron los tacos Barrillera Siento que hay menos Más gente que la vez pasada Tacos a 13 pesos Tacos a 13 pesos Yohana Y nada más De este lado Las carnitas ¿Cómo se llama tu taquería? No tenemos nombre Pero el valedor Se llama Charlie Taquitos de Charlie Ahí hay otro pastor negro Pastor negro Sangrías Por ahí Ya te iba a decir Ya me encontré al güero Quiero encontrar al gemelo del güero De hecho ya se va Ya se va Ahí va el gemelo del güero Si Ángel Te hemos encontrado Su cartel de estos tacos Parece como de Sex Shop ¿No? Mini trompitos De a 30 pesos Los mini trompitos Seguíamos aquí En Tacos Bar Y el cartel parece de Sex Shop A ver vamos a caminarle más ¿Para dónde? ¿Para acá no? Ajá Pastor con alambres Pastor con alambres Pastor negro Ya está muy de moda Eso del pastor negro ¿No? Tacos de jabalí Son los tacos de jabalí Esos de los de pastor negro Están muy de moda Vaso de agua 99 pesos ¿Qué pasa? Quiero un globo ¿De cuál es el globo? Acaba de dar tus globos ¿Qué precios tienen tus globos? De los de acá arriba Pero ¿Cómo estos? ¿Cómo este? ¿Qué es el perro? Era un perro Sí